Con Héctor Moreno, Héctor, saben muy bien los tres puntos, pero ¿cuánto se ha tenido que sufrir hoy? Sí, sabíamos de antemano que el Español es un equipo que viene haciendo las cosas bastante bien, después habían entrado en algún bache, pero que los últimos partidos habían demostrado su calidad, su valía, su buen trabajo que han realizado durante la temporada y bueno, yo creo que el equipo ha hecho muy bien las cosas, al final de la primera parte una de sus atenciones nos ha costado y hemos tenido que sufrir de más, y también con la roja, son errores puntuales que mejorando eso yo creo que el equipo tiene la capacidad todavía de no sufrir tanto y de poder aguantar los marcadores de mejor manera. Supongo que lo habéis notado el golpe justo antes del descanso, porque en la segunda mitad quizá el Español ha salido algo mejor y se ha costado coger el ritmo al partido en ese inicio de la segunda parte. Sí, anímicamente son golpes muy duros, cuando inicias el partido de muy buena manera, antes de los 10 minutos ya tienes un 2-0 y en la última jugada el primer tiempo te empatan, yo creo que es duro y como tú lo comentas, nos ha costado, pero el equipo se ha sobrepuesto a todas esas adversidades y al final de cuentas yo creo que justo, yo creo que nos merecíamos, tanto nosotros como esta afición, un partido así, una victoria, tres puntos, seguir sumando y seguir manteniendo esta buena dinámica. Héctor, segunda consecutiva en Liga después de la del Bernabéu, el equipo que estaba en la clasificación, está claro que todavía queda mucho, pero muy buena dinámica y sobre todo para afrontar con moral el partido del jueves, intentar pasar a cuartos de Copa. Totalmente, yo creo que este mes es un mes muy importante para todos nosotros, es un mes donde necesitamos a todos los jugadores al 100%, con tantos partidos que se vienen encima y con la importancia de los partidos, yo creo que este mes decidirá un poco hacia dónde va a tirar el equipo, hacia arriba o hacia abajo, espero que logremos la mayor cantidad de puntos posible para estar enganchados a la parte alta de la tabla y poder continuar peleando con ellos. Haien Muñoz egin, haien, zorionak, lehenengo, sentxazioak, anoetan debuta egitegatikan? Sentxazio, bueno, ikaragarria, gez, zelena eta jokatzea, bueno, nire el zato hori bada, eta, bueno, azkenan garaipena aire, lortzea, ikaragarria. Hora indela gutxi, armailetan zeñan zu, animatzen, baina gaur, barrutik ere, armaila animatu egin dezuzuk, eh? Bae, bueno, azkenan hori da, nire izagera, eh, azkenan koncentraluta mantentzen dit, eta, bueno, lako nahi, eta ez idutan datu, ez? Haien partidua oso ondo hazi, gero pixka eta hor lokartu, edo, bueno, espainolek gora egindu, baina gero taldea berriro ondo erreakzionatu dubi garrantzatean garaipena lortzeko, ez? Oso goitibera asko izan ditu en partida? Bueno, haiek ere ondo jogatze dute, ez da, bueno, azkenan bigarren zatean ere ondo atera gara, garaipenaren bila, eta azkenan irugarren golor izlortu, ez? Oso poziga dugu, eta, bueno, Bernau eko garaipenari jarraipena nahi genion, eta hola izan da, ez da. Haien gauza guztiak onak egertatzen ari zaizkizu, Bernau en debutatuta, garaipena gaur ere, hau historio amets polit bat den asira da, ez? Bae, bueno, baina ez nahi zonekin konformatzen, ez da, hola jarretu nahi dut, minutuak egeitzen, eta, bueno, pozitinago dagonarekin, baina, bueno, hola jarretu nahi dut eza.